Hola Felipe, Olivares de Argentina Muy buenas tardes Felipe Daniel Biort te saluda también que tanto te estuve buscando vía Facebook ¿Cómo estás Felipe? Sí, sí Muy bien, y bueno yo quería también elogiarte primero por el gran sacrificio que haces ¿Cuánto hace que estás en Alemania Felipe? Ah bueno, sí, ha sido un gran sacrificio y muchas gracias por reconocerlo, yo estoy desde aquí yo estoy aquí desde el año pasado desde julio, mitad de julio por ahí, ahí me vine para acá primero con, era la primera vez que Latinoamérica se venía a Alemania porque siempre los jugadores chilenos de otros países siempre se iban a a jugar a España entonces en Latinoamérica eso había pasado muy pocas veces y sobre todo en Chile que todos se iban a España y de ahí entrenaban se perdían entonces nosotros vinimos a probar suerte aquí a Alemania y gracias a Dios a mí me ha ido súper bien te mandamos un abrazo grande no aflojes con el entrenamiento y seguramente los resultados todavía van a seguir evolucionando mucho más de lo que lo estás haciendo ahora un abrazo muy grande ahí lo teníamos a Felipe Olivares obviamente dándole un abrazo grande a nuestros colegas chilenos también que siempre tan gentilmente Felipe Olivares 4-3 ha perdido con Luzon un sacrificio muy grande el estar solo totalmente solo no es que estás en Chile y te vas a Argentina a Uruguay te vas a una sociedad totalmente distinta como debe ser Alemania ¿no? ¿para qué profesionalismo? seguramente ¿qué profesionalismo de estos chicos? es un cambio que bueno se deben habituar madurar de golpe ¿no? hace tiempo que está ya él está seguramente al ritmo de vida como es allá en Europa madurar de golpe para Rodrigo un cambio tan tan grande pero debe estar contento porque vos lo decías pudiste ver la foto de Facebook se ve la foto de felicidad y aparte lo que él quiere ¿no? ser un gran jugador un gran profesional y lo más importante es que esté bien de salud ¿no? sí por supuesto por supuesto está trabajando muy duro Rodrigo allá como Felipe como el rumano Toraxi están todos todos trabajando muy duro y para eso van seguramente pasamos ahora a hablar del material de Chile porque Argentina se trajo medallas la semana pasada me acuerdo cuando se lo consultábamos a Leymans y la idea era si se podía traer alguna presea en cualquiera de las categorías ¿no? individuales en dupla o en lo que tiene que ver con equipos y Argentina como siempre o casi siempre participa a nivel internacional en este caso con cadetes y junior trajo muy buenos resultados más allá de que en individuales no hubo una medalla pero sí hubo muy buenas actuaciones pero donde sí hubo presea fue en la categoría en lo que es equipos donde al igual que en dobles se trajeron tres medallas en cada categoría en lo que tiene que ver con dobles la pareja Galvano y Teplisky y Zaragovi cuando no Pablito Zaragovi y Juan Manuel Daer llegaron a las finales y obtuvieron medallas de plata con todo lo que implica quiero agregar que el partido de Zaragovi y Daer fue un partido peleadísimo peleadísimo con dos jugadores franceses que se las traían desde Europa estos jugadores franceses así que estuvieron muy cerquita y por la parte de las damas Agustina Iguaza y María Guerre también obtuvieron una medalla de bronce llegando a la semifinal de esto del circuito mundial que se disputó en Chile decíamos Galvano Teplisky perdieron en la final contra un dúo tailandés un dúo importante por 3 a 1 pero medalla de plata al fin después lo decíamos Valdez y Arima May Arima en cadetes damas perdieron en cuartos de final contra también una dupla tailandesa que fueron las favoritas del certamen perdieron por 3 a 0 en Junior Caballeros Zaragovi Daré en la final cayeron ajustadamente contra los franceses Achari y Benjamín Rozier después en Junior Caballeros decíamos la dupla de Mirvaca Adriel Di Salvo en octavo de final frente a Chile contra Cabrera y Sepúlveda ganaron 3 a 1 pero cayeron en cuartos de final contra los franceses también por 3 a 2 en Damas Juniors la pareja argentina y Guasa Guerre vencieron en octavo de final y en cuarto de final se enfrentaron a los peruanos a las peruanas y ganaron 3 a 0 pasaron lo que es la semifinal y ahí frente a Francia cayeron por 3 a 0 y obtuvieron la medalla de bronce esto es lo que tiene que ver con la modalidad de dobles después seguramente vamos a seguir con las 3 medallas de equipo que consiguió el equipo argentino y bueno